Brinque, brinque, dime, dime, lo que dicen cuando me viste, chiste, chiste, repide libre, que mucho pide, ya no vale, escaso tanto, mas no aguanto, calle andando, jefe mandando, mujer mamando, cabez hablando, lave la mano, ya no vale, discoteca, no me molesta, enséñame el culo, mami, da la vuelta, está bien suelta, cuánto cuesta, si lo conflo, lo jompo, ya no vale, camina pobre, soy el hombre, con revolver, avanza, corre, shatter, coke, hits, bookman nombre, me debe doble, ya no vale, a sábado, a sábado, aquí mando yo, de Tecnancia, de Tecalco, baja la voz, bofo, balas, bloque, tiene más sabor, ya no vale, poderosos, que rosos, hermosos, saca la cuchilla del bolso, go slow, marla suelte, que tú pienses, go get your gente, hero, yo me conto los ajos, ella tiene pelo largo, back shots on a that bitch, body gotta buckle, que será, será, ser la verdad, quipiazo, que niña marceja, perra, perra, pela, vienda, juega, juega, ya no vale, oye, viste esa puta, mira, mira esa puta, mira esa puta, oye puta, tú esta huella, déjame una teta, llevo gasolina, mi medicina, de la vitrina, Dios me bendiga, bloody bisha, gualas de guispa, con mi pinga en la gringa, que no vale, faja corto, acá un poco, tu traje, you got de carne, por dos, no vendo polvo, me vuelve loco, se gel los ojos, ya no vale, mira la linda, jajodilla, zespodilla, black bombilla, bad noticia, hold my gun like tira, with a fast saltilla, que no vale, quito el oro, peligro jovo, quito el lobo, tip the polo, clean the pollo, aquí llego yo, street negocio, que no vale, lo más segundo, dale puño, retale el jufo, no hable mucho, agarre el culo, le sale el cuco, la exhala el culpo, que no vale, sentimiento, cenicero, tan ligero, si quiero, let me erro, never pick me yellow, acá si quedo, vacilero, que no vale, payaso triste, pajano, mire, mano, ríe, nada más jodíes, en G. Martínez, en los zunes, se dice, eat the pussy, we pique, que no vale, es tuyo, lo tuyo, porque, porque pudo, con esto me jugo, chofer yo te buco, mañana me mudo, del grupo me escupo, con gusto, sucio, que no vale, no se fía, tontería, porquería, boca abría, bota la tipa, por la barriga, saca la tripa, ya no vale, se calvo en árbol, pesando, bregando, vamos pa' la queja, cuando, I don't know, yeah, get your cat anyway, you don't never know, ya no vale, ay yo, we gotta pop it off right now, ya no vale, ya no vale, you ain't worth shit, a young viejo, I'm coming Iguarín style, you're not ready for the Iguarín, Iguarín, ya no vale, ya no vale, ya no vale, ya no vale, ya no vale,